¡Mirad! ...Sumbower es una empresa con más de 150 años de historia y que siempre se ha caracterizado por innovar, por desarrollar, por investigar y por presentar productos muy innovadores y siempre a la vanguardia de la tecnología. Es un orgullo para nosotros tener tan cerca de nuestras instalaciones a aquellos que nos proveen de los mejores medios para que nuestros bomberos tengan a su alcance lo mejor que hay en el mercado para vigilar y para cuidar de nuestros ciudadanos. Muchas gracias por lo que habéis hecho durante todos estos años porque nos habéis ayudado y mucho. Habéis sido una empresa flexible, habéis trabajado con nosotros para conocer muy de dentro las necesidades de los bomberos que al final eran las necesidades que tenían los ciudadanos para poder ser rescatados con seguridad. Por fin, después de 35 años de historia, podemos unificar todos los departamentos en unas solas instalaciones. Solo con una presencia local, podemos estar cerca de vosotros, nuestros clientes, para desarrollar y producir los productos que necesitas y también las innovaciones que obtenemos de las conversaciones y discusiones que tenemos con vosotros. Esto es muy claro. Este es un polígono industrial, el polígono industrial Butarque, ubicado a 9 kilómetros del centro de Madrid, del punto cero de la Puerta del Sol de la ciudad de Madrid. Un polígono industrial que está muy bien ubicado, que tiene grandes infraestructuras y estoy convencido que va a ser una instalación idónea para Rosenbauer y para el desarrollo de sus servicios y su productor. En el tema de ubicación, queríamos disponer de una accesibilidad, unas comunicaciones muy buenas que facilitaran la vida a nuestros técnicos de servicio. Como veis, tenemos un montón de furgonetas de servicio que salen día a día. Queríamos también tener un espacio abierto en el que pudiéramos trabajar sin restricciones con nuestros vehículos de altura. Y yo creo que aquí, en esta ubicación, en Leganés, hemos conseguido cumplir con todas estas necesidades. Queda inaugurada esta nueva sede de Rosenbauer Española.